Hola chicos, ¿cómo están? Les saluto a tu amigo de Cuchiquito En otro video más de Final Fantasy Freddy's Tower of Defense Para hablarles de las últimas novedades y actualizaciones que se está dando en lo que sería este juego Actualmente chicos, estamos esperando lo que sería el evento militar Donde vendrán nuevas unidades muy interesantes Entre los diseños que hemos visto, está la del Freddy, la Mangle, el Bonnie y el Foxy Lo cual tiene un diseño muy chévere Pero hemos tenido nuevas noticias sobre esto Dado de que por lo visto van a ser muchas unidades, seguramente van a venir en un cofre especial Lo que yo me pongo a pensar es que aún faltan diferentes personajes Por lo que me estoy dando cuenta es que están utilizando también lo que sería el personaje de Final Fantasy Freddy's 2 Pues ese Bonnie sale exactamente en esa franquicia Esto no ha sido confirmado por lo que sería el creador del juego Pero es algo que podemos deducir Porque se nos ha confirmado chicos un nuevo personaje Para lo que sería esta colección Pues avisamos el disco del creador Donde aparece todas sus actualizaciones de sus nuevos trabajos Y vemos este video Que aunque dure muy poco tiempo Está brutal Solo mírenlo ¡Oh! 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 ¡Oh Chico, como podemos ver en el video Chica tiene alas Además que tiene dos metralladores en cada bracito Y dos armas adicionales en los hombros Su cuerpo parece de un robot Además que su peinado está bien chévere, me gusta Además que la chica de Fainless Alfredo 2 Pues esta tiene como característica sus dientes y sus hoyuelos Yo lo siento un diseño muy animesco Y me gusta, me gusta mucho la verdad Quiero que vengan más diseños así Pues la gente que le gusta a Fainless Alfredo Hace mucho fanart de este tipo Y no dudo en que este va a ser la unidad más difícil de obtener en todo el evento Aparte de esto chicos, el autor acaba de subir otra foto Si, otra foto del escenario Seguramente vamos a tener un nuevo pase Para poder obtener todas estas unidades El campo militar me gusta mucho Me ve mucho mejor que el evento actualmente que tenemos de verano Tiene muchos detalles muy interesantes Y espero verlo próximamente Pero además de eso Tengo que decirles que se ve un poco más difícil que el anterior pase Pues podemos ver que hay dos salidas Igual que el infinito 3 Siendo uno de los pocos mapas que tiene esta característica Bueno chicos, hay una cosa más adicional que tengo que comentarles Al parecer chicos, ha habido un pequeño atraso en lo que sería todo este evento Yo esperaba que saliera a finales de julio Pero por la última entrevista que tuvo Él nos indicó que va a salir todavía el 10 de agosto Pues todavía existen problemitas con los hackers Y el tema de las armas que tienen que solucionar Después de todo eso Él todavía el 10 de agosto Estrenará estas nuevas unidades Junto con Las nuevas unidades de Final Fantasy 4 Si chicos, se está acercando Final Fantasy 4 Lo cual va a ser brutal chicos Pues los diseños de estos animatrónicos Son uno de los mejores de toda la franquicia Realmente espero ver a todos los personajes En su aspecto pesadilla Pues hasta ahora el creador lo ha hecho muy bien Además de eso, he visto muchos fanarts De cómo se verían los animatrónicos chicos en el Discord Y son brutales Yo no tengo dudas que el autor hará lo mejor posible Con estas unidades para verlas chetadas La comunidad está muy interesada chicos En ver qué es lo que va a traer el autor con estas unidades Pues ya tienen muchas, muchas, muchas expectativas sobre estas Como también espero que traiga un nuevo tipo de escenario Pues creo que el tema de la pizzería ya está re quemado Considero que deben haber mapas Para Final Fantasy 1 Para Final Fantasy 2 Para Final Fantasy 3 Con diferentes tipos de recompensa O grados de dificultad No lo sé Pero creo que debemos excalirnos un poquito tanto De Final Fantasy 1 En lo que sería el tema de mapas Pues actualmente solamente tenemos muy pocos temáticos Y en Final Fantasy 4 Todo se desarrolla en un cuarto O mejor dicho En una casa Eso serviría mucho para poder salir de la monotonía Pero dímelo tú Mejor En la caja de comentarios Qué tipo de mapas propondrías al creador Para que lo haga en los siguientes eventos Bueno chicos Eso sería todo por este video Muchas gracias si llegaste hasta aquí No te olvides darle like Suscribirte al canal Y demás Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chau Tchau Chau Chau ¡Gracias!